Primero nos volvemos locos por las SUVs y luego queremos que parezcan coupés o sedanes, las cupeizamos, ¿lo queremos todo o no sabemos lo que queremos? Esta es la historia de la humanidad reflejada en segmentos automotrices, esto es QueAutoComproTV y este el Audi Q5 Sportback 45 TFSI con tracción 4. Audi es una marca que se ha caracterizado siempre por innovar, innovar, competir y volver a innovar, esa es la máxima para los chicos, para los ingenieros y toda la gente que trabaja en la marca desde Ingolstadt y en el mundo, quizá la marca más innovadora de todo el grupo Volkswagen. El último reto que se están planteando es hacer el Dakar con un auto eléctrico y para eso nada más y nada menos que han fichado a Mr Dakar, a Stefan Peterhansel, pero cuando Audi se mete en las carreras lo hace para ganar, no les gusta esa máxima de estamos acá para participar, lo hicieron con el mundial de rallies hasta que la tracción 4 fue penalizada porque arrasaban en las carreras, luego lo hicieron en Le Mans donde consiguieron revivir una carrera que estaba muerta para muchos y hoy en día ganar las 24 horas de Mann significa mucho para las marcas, ellos ganaron hasta que le pasaron el Cetrox a la gente de Porsche, ganaron con un auto híbrido, han conseguido un montón de innovaciones que vienen de las carreras y que luego van a los consumidores. El último reto, como les decíamos, hacer el Dakar con un auto eléctrico y seguro que lo están planteando para ganarlo y ¿quién va a salir beneficiado de esa innovación? Nosotros los consumidores, en este caso lo vemos algunas cosas de esas innovaciones reflejadas en las SUVs, en los autos que manejamos todos los días, pero bueno, déjanos, vamos a aterrizar un poco y vamos a hablar del diseño de este Sportback, una de las creaciones del equipo de Mark Licht, que dirige el diseño de Audi desde el 2014 y que hoy nos hace ver esta SUV que parece un Coupé, un Sportback en la parte trasera, un Fastback en términos genéricos y que lo hace mucho más atractivo que su hermano original, el Audi Q5. Ambos comparten una característica común, están hechos en México, en San José, Chiapas y son el orgullo de la marca en las Américas. Vamos a ver la parte trasera, en este caso, vamos a empezar por la parte de atrás, porque es la más característica de este auto, acompáñanos. No quiero que me regañen y por eso les voy a incluir también en esa lista de éxitos en la competición, la Fórmula E para Audi y ya vamos a entrar de plano en esta parte trasera de este Q5, que lo hace ver como un auténtico Sportback, como un auténtico Coupé, estamos perdiendo un poco de espacio, por supuesto, en la parte trasera, esta terminación en aluminio y la terminación en aluminio en la parte baja del auto, contribuyen a esa sensación de deportividad, pero son estos deflectores, especialmente el de atrás, en la parte trasera arriba y en los laterales, los que aparte de ser funcionales para hacer el efecto suelo, generan esa sensación de un auto mucho más deportivos. Aquí hay una de las cosas que nos gustaría cambiar, es limpia, que se ve, tienen buen espacio ahí abajo de la luz de freno, en la parte trasera, para colocarlo y es algo de lo que nosotros cambiaríamos. Tampoco nos gusta mucho que no se vean los escapes, sobre todo cuando hablamos de un auto que quiere ser deportivo y eso me lleva a decirles muy rápido, qué es lo que más nos gusta y qué es lo que nos gustaría tener en este Audi Q5 Sportback. Recuerden, 45 TFSI y más tarde van a saber por qué hago énfasis en ese 45. Lo que menos nos gusta o lo que nos gustaría tener en este Audi Sportback, un precio más asequible, eso siempre, estamos hablando de un auto premium, por lo tanto, nosotros no dejamos de pedir el que no llora, no mama, así dicen de los niños. El limpia trasero lo esconderíamos, sin duda, le hace ahí una pieza negro en la parte trasera innecesaria. Y hay algo que sí, sí, nos llama la atención y que sí queremos criticar, es que algo tan importante como el airbag torácico trasero sea opcional y cueste 350 dólares, estamos hablando de un auto de 50 mil dólares en el precio más económico. Y bueno, ya les decíamos que no se ven las salidas de escape atrás, pero vamos a lo que más nos gusta, la sensación de manejo. Es un Audi, en el momento que te sientas al volante, antes de arrancar, antes de ponerte en marcha, ya lo sabes, la tracción 4 es un sinónimo de seguridad. En este caso tienes la posibilidad de tener una 4 Ultra, que es la más evolucionada de la marca, que esté hecho en México, está chingón. Su eficiencia, 25 millas por galón en combinado, 23 en ciudad y 28 en autopista. Nada mal para una SUV de tamaño subcompacto o mediana, depende de a quién le preguntes y en qué país estés, probablemente en el nuestro, en Estados Unidos, esto es claramente un subcompacto. Ustedes y nosotros hemos sido testigos de cómo se ha ido haciendo más chiquitas las motorizaciones de los autos y permitiendo así muchas mejores cifras de consumo. Como en este caso, vemos todo colocado en su sitio, el cortafuegos ahí divino, todas las barras de estabilización, nos dicen que Audi sigue queriendo demostrar y demostrando en cómo fabrica su espíritu deportivo. Y aquí está el 4 cilindros en línea 2.0 turbo de inyección directa y FSI, eso es lo que quieren decir las siglas, que otorga 261 caballos de fuerza, más que suficiente para empujar este auto con brío y con alegría. Tenemos en este motor un par de 273 libras-pie, un cambio de 7 velocidades Triptronic y sistema de recuperación de energía y por supuesto, ya les habíamos anticipado, está todo conectado a las ruedas a través de la tracción 4 de Audi. Como ven en la imagen, hay espacio para el motor 3 litros que lo convertiría en un SQ5 Sportback, que no existe todavía, no se descarta para el futuro, pero en este caso, en Europa, el Q5 SQ5, el más deportivo, tiene un V6 TDI. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando de un V6 de gasolina, recordemos el nefasto momento del grupo Volkswagen con el Dieselgate y por lo tanto, en Estados Unidos es un mercado cerrado para el Diesel. Muy bien colocado todo, mucho espacio y por supuesto, normas de seguridad, como vemos acá, que este capó, en caso de choque, se va a levantar para proteger al peatón. Bueno, ya saben, por esta imagen, lo que toca ahora, toca comentar la llave, si hubiera unos Oscars de llaves de los autos, probablemente este se llevaría el gran premio. Audi diseña sus llaves a conciencia, les pone la forma, los botones justos y especialmente el peso justo, da gusto tener esta llave en la mano y bueno, y con esta llave, podemos abrir con un doble clic, la parte trasera de este Sportback y, por supuesto, podemos entrar a ver el interior, que es una de las grandes virtudes de todo auto de lujo y en especial para la marca de Ingolstadt, tienen que estar orgullosos de este interior, el equipo de diseño interior de Marc Licht, tiene que estar muy orgulloso de lo que ha hecho con este Audi Q5 y, por supuesto, todos los obreros de México, que hacen que venga hasta nosotros de esta forma y con esta calidad. Sabemos que a veces es muy difícil transmitirles lo que significa Premium y, a veces, para transmitirlo, es imprescindible tocarlo, tocarlo el auto. En este caso, les recordamos, estamos viendo el interior del Audi Q5 Sportback, que una de las características es que está en la lista de los autos que pueden ganar en la categoría de Luxury Car para el World Car Awards. Es importante puntualizar esto, porque Audi tiene dos autos en esa categoría, compitiendo con autos muy interesantes entre sí, entre ellos, en la familia, con el Q4 e-tron. Les decíamos que esta es una terminación S-Line y acá vemos también el detalle madera, siempre el 4, recordándonos que estamos con una atracción integral ganadora de muchos mundiales de rallies, cargado inalámbrico, cap holder, refrigerado y calefactable. Y bueno, la cosa que en penos nos gusta de este Audi Q5 es esa pantalla que está un poco fuera de lugar, aunque tenemos que decirle que en el caso de la interfase y la interactuación con nosotros es buenísimo, tiene Apple CarPlay por supuesto, todas las botoneras y todo lo que debería ser aluminio, que hoy ya no es aluminio, parece de aluminio y eso es muy importante en un auto premium como este. Y ahora voy a dejar acá la cámara para darles envidia y que me vean ahí sentadito como un señor en este Audi Q5 Sportback, que en realidad es un autazo, aunque sea una SUV coupeizada, como decíamos al principio, los asientos fantásticos, muy bien diseñados, el cabezal tiene la posibilidad de echarse para adelante y para detrás y te coloca siempre en una posición muy cómoda. Y lo que les decíamos, los volantes de Audi son fantásticos, todo está en su sitio, te sientas, mueves el botoncito un poquito, por supuesto, es un auto con los asientos eléctricos, seleccionas tu modo de manejo y vas a ir a la carretera con seguridad y sabiendo que tienes todas las tecnologías para hacer tu viaje y el de tus acompañantes lo más seguro posible. Y bueno, con esto vamos a ir al final, vamos a terminar el vídeo hablando, como es costumbre, en qué auto compro te ve, de precios. No, no me he olvidado de la explicación prometida, lo que pasa es que necesito los papeles, necesito la chuleta, necesito mi cheat sheet para poderles contar cómo funcionan las denominaciones de Audi. Hace ya unos cuatro años, en la marca de Ingosta, decidieron adoptar una denominación de los autos en base a la potencia y no a la cilindrada tradicional, especialmente pensado para la hibridación y electrificación de la gama, donde pues al final la cilindrada no hace sentido y si el output de caballos. ¿Cómo funciona? Y vamos a ponerlo acá en pantalla para ayudarlos, porque es realmente complicado. El 30 es el inicio de la nueva denominación y corresponde a modelos con una potencia entre 81 y 96 kW, el equivalente en la cifra que nosotros utilizamos, son 110-130 hp. Y aquí está toda la lista, vamos ahí a pararnos un momento en el 45, entre 169 y 185 kW, es decir, 230 a 250 caballos de fuerza y este auto se llama 45. Me van a decir, pero ¿y qué pasa? Si tiene más de la potencia que ha dicho en este bracket, si el 50 va de 210 a 230 kW, es decir, 285 a 312 caballos, este se queda en la mitad. Las denominaciones van hasta 70, que es la máxima de todas, corresponde a los vehículos más potentes de más de 400 kW, es decir, 534 hp. ¿Por qué Audi hace estos brackets que no empiezan? ¿Dónde terminan? Parece que hay algunas razones impositivas y de los seguros en Alemania, que beneficia, digamos, el tener unos brackets un poquito abiertos y así poder colocar este auto, con 271 caballos como un 45. Ahora que abro el maletero, me doy cuenta de que debería haber incluido entre las cosas que no nos gusta, es cómo se ve el Q5 cuando se abre el portón trasero, desaparecen las calaveras, los pilotos y se queda todo este hueco, todo este mazacote, pero bueno, normalmente no va a circular con la puerta abierta, con lo cual no tiene mucha importancia. Ahora, les decía que este auto va a competir por el premio del World Car of the Year en la categoría Luxury, va a competir con el Acura MDX, con el Audi Q4 e-tron GT y con el GB70, que como sabemos, al menos en Estados Unidos, está teniendo mucho éxito y un gran momentum, entre otros, en la categoría de Luxury, y no en la categoría general, al ser una derivación del auto del Q5 normal. Para terminar, les prometí que íbamos a hablar de aportaciones tecnológicas de este auto, Park Assist, Traffic Alert, Traffic Relief, le llama Audi, que quiere decir que con el Adaptative Cruise va a poder relajarse en los atascos y hacer que el auto frene y acelere solo, una gran ayuda, sobre todo para las ciudades más congestionadas y un tercer aportación tecnológica, es ese Bird Eye Assist, que le permite ver dónde va a aparcar lo que hay en el lateral y de esa manera no golpear el auto o no hacer sufrir los rines, las llantas, como les comentábamos cuando hablábamos de esas fantásticas ruedas con rines de 20 pulgadas. Y bueno, llegó el momento de hablar del precio, hemos recibido una unidad del 2021 que tiene un Prestige Package, casi 9.000 dólares, que la lleva hasta los 59.000 dólares de base, pero esa es la unidad aprobada. Hoy lo que puede comprar y lo que puede acceder en Estados Unidos, siempre 45 TFSI. ¡Uy, qué susto! Me asustó, no sé por qué se cerró, pero no se debería cerrar. Pero ahí vamos, lo que puede para versión 2022 comprar son tres niveles de acabados en el 45 TFSI, el único auto disponible en Estados Unidos y que empieza en 49.900, un poquito abajo de 50.000 dólares. Luego vamos a la versión Premium Plus, que tiene un precio de 53.300 y finalmente el tope de gama, la versión Prestige, que sube hasta los 58.600 dólares. Bueno, hacía tiempo que no teníamos un Audi en nuestras manos, hemos hecho un pequeño repaso histórico. Les recuerdo, éxito en competición por parte de los ingenieros y los equipos de carreras de Audi en Ingolstadt. Innovación constante y, en este caso, un auto que refleja esos gustos raros que tenemos los humanos. Queríamos una SUV grande y luego la achicamos para que sea un poco más pequeña, para que se vea mejor y para que tengamos este espacio en el maletero, que normalmente para la mayoría de los potenciales clientes de este auto es más que suficiente. Gracias por acompañarnos, si no lo has hecho ya, activa la notificación y así sabrás la próxima vez que tenemos un Audi... ¡Esto me quiere matar! La próxima vez que tenemos un Audi o la próxima vez que estrenamos un nuevo vídeo. Preguntas abajo, las respondemos todas. ¡Gracias chicos! ¡Gracias chicos!